¡Sombreros! ¡Ey, ey, ey! ¡La familia Toribio! ¡Una guapeadita, chicas! ¡Familia Toribio! ¡Familia Toribio! ¡Ay, ay, ay! ¡Asíste, Guayulachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia Toribio! ¡Familia Toribio! ¡Familia Toribio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Familia Toribio! 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 El marco musical de los internacionales 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 ¡Azá, azá, voy! ¡Kaç! ¡Azá, voy! 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 Muy llamados los patrones santiagueros, lujo a la cantina, llamadito a la cantina de los patrones santiagueros. ¡Azá, voy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Toririo! ¡Una rockedita, chica! ¡Familia, Tariño! Ahora sí, se alista un llamado a todos los sobrinos, nietos y demás familiares de los cuatro meses, por favor. Camilio Torino, de Vitu, civilizando, por favor. Camilio Torino, se alista un llamado a todos los sobrinos, nietos y demás familiares de los cuatro meses, no, 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 no La superfície de las frases de Pancachín 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 Pancachín La superfície de las frases de 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 Pancachín Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Bailando, bailando con el marco musical de los internacionales! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito! ¡Feliz ando! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.